¿Hacemos el puzzle de las vocales? Bien. Vale, muy bien. Mira, ¿por qué letrita empieza esta palabra? Por la I. Por la I, muy bien. ¿Y dónde está la I? Pero cógela y colócala. Muy bien. ¿Y esta? Uy, la redondita. ¿Cuál es la redondita? La O. Muy bien, la colocamos. Genial. ¿Y esta por qué letrita empieza? Por la O. A ver, estrella. ¿Por qué letrita empieza estrella? Dilo tú. Estrella. Estrella. ¿Por cuál empieza? Por la E. E. ¿Y dónde está la E? Muy bien. ¿Y esta? ¿Por cuál empieza esta? Por la U. Por la U. ¿Y dónde está la U? U de uvas. Muy bien. ¿Y cuál nos queda? La abeja. La abeja. ¿Y cuál es la abeja? ¿Cómo se dice? Abeja. Abeja. ¿Cómo se dice? Abeja. Muy bien. Muy bien. La letrita la colocamos. Muy bien.